Te voy a mostrar 7 juegos más económicos para fiestas infantiles, sin que sufra tu bolsillo y para que todos los peques se diviertan, así que adelante. Hola, yo soy Eve, animadora de Chilindraps TV, y te voy a mostrar el primer juego, que es el juego de la silla. Este juego es súper divertido, lo único que vamos a necesitar son sillas. Estas sillas las vamos a poner alrededor de un círculo, un número menos que los pequeñitos. Lo que vamos a hacer es súper fácil, vamos a poner música y van a estar bailando, 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 para la música y todos se sientan. El que quede fuera, pierde. Juego número 2 Carrera de Sacos Este juego es súper divertido, lo único que vamos a necesitar son sacos. Puedes utilizar sacos de papas o sacos de arroz. Vamos a marcar una línea de meta y una línea de salida, y entonces todos a saltar. El primero a llegar a la meta es el que gana. Este juego es súper divertido y vamos a mantener entretenidos a los pequeñitos. Juego de Carrera de Sacos Son los papitos ¡Voy a dar cuenta! ¡Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos! 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 Juego número 3 Tumba latas Este juego es súper fácil y súper divertido. Lo único que vas a necesitar son unas latitas. Puedes decorarlas como tú gustes. Le vas a dar a los pequeños una pelota y ellos lo van a derribar. El que derribe las latitas en menos intentos, gana. Juego número 4 Juego número 4 El juego de los globos. Este juego es súper divertido y entretenido también. Lo único que vamos a necesitar son globos. Vamos a hacer que los niños pongan los globos al aire. El globo que caiga al suelo pierde. Y el globo que mantengan en el aire es el ganador. Juego número 5 Pesca de patitos. Este juego es súper divertido. Lo único que vamos a necesitar es una tinita o una piscina inflable. Vamos a poner patitos de goma enumerados. Y el pequeñito va a tener una caña de pescar y va a pescar a sus patitos. El pequeñito que tenga más patitos gana. O también el número de patito que tenga ahí va a determinar su premio. Juego número 6 Carrera de huevos Este juego es súper divertido. Las risas aquí no van a faltar. Lo único que vamos a necesitar es una cuchara. De preferencia que sea de plástico para evitar el desastre. Y van a poner esa cucharita, su huevito y van a correr hasta la meta. El primero que llegue a la meta con su huevito intacto gana. Y van a poner esa cuchara. Pero antes de que te diga el siguiente juego te invito a que te suscribas a este hermoso canal y nos des un súper like para que podamos seguir creciendo. Y ahora sí el juego número 7 y último es Buscando el Tesoro. Este juego es súper genial y súper bonito. Lo único que vamos a necesitar es tener unas pistas y darle a los pequeñitos pistas. Y simplemente vamos a poner dulces, podemos poner moneditas de oro o lo que tú desees. Si es que tú quieres saber más de este juego te invito a que te suscribas a este canal también y a que veas la cajita de descripción o también en este link que vamos a poner aquí arribita para que puedas seguir viendo paso a paso lo que significa este juego. Y ahí lo tienes 7 mejores juegos infantiles y sobre todo económicos. Pero antes no olvides suscribirte a este hermoso canal, darle like y darle a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos videos. Pero antes espera, no te vayas. Si tú quieres emprender y aprender súper más de este negocio que es los juegos infantiles o los shows infantiles, te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción porque tenemos un curso totalmente online de cómo animar. Eso es todo por hoy y conmigo será hasta una próxima. Chau, chau.